Prevé periodista opositor apocalipsis financiero, pero es una falsa profecía. El intelectual orgánico de la derecha, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, colaborador de Latinos y Milenio, y uno de los más enojados con la Cuarta Transformación, en especial hay que decir, está muy enojado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él publicó hace unos días un artículo titulado La cruda fiscal de 2025. Aguilar Camín habla del paquete presupuestal para 2024 y dice, escuchen, muy seria puede ser la cruda de 2025, aquí los expertos coinciden, la fiesta de 2024 dejará al país en la orilla de una crisis fiscal, urgido de ingresos y lleno de deudas. Según Camín, por las obras y el impulso de las empresas del Estado, heredará un déficit de 5.4% del PIB, el cual habrá de reducir a un razonable 3% para que los mercados no decidan que México es un riesgo y su deuda soberana una basura. ¿Cómo ven a Héctor Aguilar Camín? Además, vaticina que luego de su fin de fiesta de 2024, morenista u opositor, el gobierno estará en cueros, con la única luz en el horizonte de las inversiones del neoshoring, cuyos tiempos de maduración no tienen nada que ver con los tiempos de las crisis fiscales. Pero esta visión catastrófica es falsa. El Paquete Económico 2024 es un programa realista y responsable. El déficit para este año está programado en 2.6% en los seis años, sumará un total de 5.4%. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de gobierno ofrece una transición ordenada que permite al siguiente gobierno iniciar con finanzas sanas, sin crisis ni recesión. Esto como si ocurría antes, no sé si se acuerdan. Además, el presupuesto para el próximo año asegura los programas sociales que representan también históricamente, es un hecho histórico quiero decir, representan casi el 13% del Producto Interno Bruto. Además, el gobierno de México terminará todas las obras emprendidas en este sexenio, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, entre otras. Esto con el propósito de no dejar presiones de gasto pendientes a la administración siguiente y libera presupuesto para los proyectos y programas del nuevo gobierno. Por el lado del gasto, el paquete económico propone un presupuesto social histórico con un incremento en obra pública y recursos para reforzar las finanzas de Pemex. En 2024, el gasto en protección social incrementará en 7.1% en términos reales, esto con respecto al año 2023, y alcanzará un nivel histórico de 12.8% del Producto Interno Bruto. México, hay que decir que se escuche claro, no será un país surgido de ingresos lleno de deudas y con malas calificaciones, como dice Aguilar Camín. Hay coherencia de esta administración en el manejo de la deuda con un nivel estable y sostenible menor al 50% del Producto Interno Bruto. El incremento de la deuda será inferior de los observados en las dos administraciones previas, lo que refrenda el compromiso de la administración con la sostenibilidad de las finanzas públicas. En fin, además, el nivel de deuda es menor a varios países industrializados como Japón, Italia, Estados Unidos y España. No van a soportar esta noticia. Como lo señaló el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la propuesta de presupuesto para 2024 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado la prueba del FMI, del Banco Mundial, de las calificadoras y de los mercados. Es decir, está blindada. Nada que ver con lo que escribe el profeta del desastre, Héctor Aguilar Camín. Ya saben, el chiste es golpear por golpear.